Música 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 Yo por ejemplo hoy día estoy mirando los baches de Star Wars Los clones Se supone que eran clones Los hueones de blanco Como la fuerza armada de la huea Eran clones y ahora sale un hueón negro Que no quería matar Y en realidad se sale O son clones o son humanos Entonces como que me imagino Y todos los otros son morenos también Son como el loco Se explica en algún momento Se explica que era como Bueno Se explica mejor en las novelas anexas Pero en algún momento se dice Esta nueva camada Alguien le dice Esta nueva camada de soldados De soldados como Preparados está fallando Si sigue fallando vamos a volver a los clones ¿Cachai? Dando a entender que los clones Y estos nuevos soldados Son de distintos De distintas cepas Pero se lo mencionan nomás Y en las novelas Si pues se da cuenta de que En algún momento los clones fallaron Y empezaron a tomar A capturar humanos De guaguita Y a programarlo ¿Cachai? Pero se explica Se explica en la novela Se explica en la novela Igual hay un rollo más Sí porque uno Sí porque Eso es lo que te decía Adelante Es como que Te obligan a meterte En el mundo de ellos Y como que Yo no me voy a leer Todos los cómics Y voy a ver Todas las series Animadas ¿Cachai? De monito Porque de puta Tengo 40 años No me interesa ver Esta wea Aunque sean cortos O no tengo tiempo O es muy larga La wea Porque por ejemplo Es como Ya nosotros ¿Cachai? Yo seguí La serie De Avengers Porque me parecía Interesante Llegaron a tiempo Pero imagínate Un weón Que quiera entender Avengers Claro Ahora Como 20 películas 20 películas Weón Imagínate Por lo que tengo Entendido Que si tú te doy Las 20 películas Weón De una Weón Que te da ¿Cómo se pasa weón? Sí, sí Te transformé En una Sí En Hombre No me acuerdo ¿Cómo se llama? Mirando a la A ver Dale Sí No, pero eso Eso es con Star Wars La primera exactamente Fue como una Una cuestión calcada Sin mucho riesgo A lo mejor Les dio un poquito De medito Tener Star Wars Por primera vez Y se fueron Como a la segura En ese sentido A lo mejor está bien Yo le rescato Yo sé que es La misma bola Pero le rescato Que salió bien Salió entretenida Y todos los Todos los Los agujeros de guión Te los comí Esperando que la segunda La tercera La respondan ¿Cachai? Y por ejemplo Este podcast Va a ser como En dos tandas Vamos a hablar Podríamos abrir un poco ¿Cachai? ¿De qué? Abramos un poco Porque por ejemplo Estamos en las dos últimas ¿Pero cómo llegamos a eso? ¿Se interesa Meterte en ese book O lo dejamos Es que quería hablar De la anterior Porque Sí, pero A lo que voy a Que por ejemplo Las tres primeras ¿Cachai? Originales Tenían un sentido ¿Cachai? Tal Skywalker Y se va descubriendo Que es lo interesante También Que por ejemplo Que el malo El papá Claro Que la mina Que se comió Es la hermana Claro Eso es porque En la primera parte No estaban establecidos Que eran hermanos Claro Es rara la hueá Porque por ahí Se comen Ahí como Esa hueá también es rara Pero ya Pero se perdona Avión Te presentan un mundo ¿Cachai? Interesante Los aviones ¿Cachai? Las peleas de aviones ¿Cachai? Estaba todo el universo Ahí listo Las tres primeras ¿Cachai? Para explicar Lo que pasa Esa es la segunda Hablan sobre Anakin Skywalker Que era un esclavo Claro No me equivoqué No sé Sí Sí Anakin Y todo el rollo ¿Cachai? Que como que Hablan mucho De la saga ¿Cachai? De cómo se transformó La muerte de los Jedi ¿Cachai? Y mataron Todo el encanto Porque no le salió Tan macal La muerte de los Jedi ¿Cachai? Y murieron Como en un coliseo romano ¿Cachai? Entonces Sí Pero igual Todavía tenía La coherencia De la historia De George Lucas Por lo menos Sí Había un hilo Había un hilo Que te hacía sentir Igual Pero después Se pierde Porque no Ya con la última Es que vendió A Disney Y Disney Compró Y vos dale ¿Cachai? Ahora Es muy obvio Que debería haber hecho La otra última El 3L Y ahí De ahí Vendió Disney A Disney ¿Cachai? Pero Pero claro Ya Eso es general Después de la batalla ¿Cachai? Pero Ahora se está circulando Mucho el rumor Que no va a ser No va a ser Porque mucha plenitud De que De que Van a eliminar Estas 3 últimas películas Como canon Y le van a pedir A George Lucas Que escriba los guiones Y que la vuelva a hacer ¿Cachai? Pero es complicado Porque ya no Porque ya no está Carrie Fisher Sería como Volver a A poner a Luke Y a Han Sería como La historia De De Star Wars Como según La tenía Pensado George Lucas ¿Cachai? Pero Pero tampoco Yo A mí George Lucas Me pasa Me pasa Que hay mucha gente Que habla de él Como un genio Y todo Y sí Igual Tiene un peso Culeado Y creo Star Wars No hay que quitarle Ese mérito Pero me da la impresión De que De estos genios Que Su creación Creció más De lo que ellos Pudieran manejar Se los comió Se los comió Claro Ni siquiera Ellos Alcanzaron A entender Demasiado Grande Un universo Demasiado Gigante Y donde Toda la gente Puede opinar Y puede hablar Entonces Claro Cuando resolvió La segunda trilogía No se resolvió También Como se podría Haber solucionado O como uno Quería que la hubiese Solucionado Yo personalmente Creo que la gente Está un poquito A lo quitar Cuando se toma Muy en serio Trilogías como Star Wars Está bien Te entretienen A mí me entretienen Todo el rato Y me gusta mucho Hablar de ellas A manera de guión A manera de producción A manera audiovisual Pero ya Creerte un poquito O indignarte Porque una película Star Wars No pero es que Hay un tema Que Tú no No estás Estás odiando Que no es menor Siento ondas marinas En el Entrano Te está Te está Particando la oreja Sí Siento el poder La fuerza Te está llamando No un eco Que se produce No 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 Es un eco Que se hace Es raro Gracias por este Este ya es el Hablar de sanáticos Este es como Yo creo que este Como una sección Y no es menor Sobre todo con una saga Que yo creo que Se debería de conversar Esta Bueno No sé si está Compárteme esa opinión Dale dale Sí Ya mira Los fanáticos Cachai Para todo Efecto De Todo Por ejemplo Todo Todo Tipo de arte El fanático Aprende Todo lo que Tú le entregaste Por ejemplo Lo amo Él se sabe Todas las líneas Argumentales Cachai Entiende la historia Al revés Y al derecho Cachai Y de forma Quizás a lo mejor Una mucho más latera Cachai De lo que el mismo Weón Escribió Claro Pero eso es peligroso Por lo tanto Igual es recomendable Yo lo que he visto Lo he visto mucho En la música Que pasa Que por ejemplo Para que caché al tiro La gente caché al tiro Es como el efecto De Metallica Cachai Todos los weones Que le gustaba Metallica Al Quilemon Pasó al segundo disco Y lo odiaron Claro Cachai Después De ahí para adelante Cachai Metallica Se llegó con estilo Y después Cuando sacaron un disco En 2010 En 2000 No En 1999 Cachai Que era una wea Totalmente distinta A lo que era Metallica Ya como que ya Metallica se prostituyó ¿Por qué? Porque los locos Los músicos El creativo Entregó una obra Cachai Pero el fanático Por el fanático Tú O sea Hay como el efecto maná O sea Tú No quiero cambios No quiero que me cambies nada Esto es lo que es Yo En cierto De forma muy humilde He tenido Algunos Seguitos de fanáticos Que no me permite Weón Hay gente Que es tan adicta A lo que hago No es mucha Así humildemente Pero Me conocen Weón Me paso Me paso Me paso La sal Y me gachan al tiro Entonces de hecho Me dicen Oye Sabes que No te quedó tan buena Esta wea Cachai Saludos A un A mis fanáticos Que va a pasar Ahora yo me voy A un comensal Que tengo Y yo lo he visto Y no perdonan Perfect Entonces El efecto De los fanáticos No es menor Porque no te deja Por ejemplo Si tú tenés una volada artística Y no crees las fórmulas Y te atreves a avanzar más allá El fanático no te deja De los fanáticos no te deja Gracias.